Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandona si siempre perdona Esa niña, si, no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo esa niña Si, no, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado con la verdad Con el amor de los demás Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa Que se acobarda frente a una tormenta Luchando entre olas se encuentra la playa Esa niña, si, no, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado con la verdad Con el amor de los demás Si, no, esa no soy yo No, esa no soy yo No, esa no soy yo